...sin que nos facete en gran medida. Pues le deseo... ...pues a pasar de esta pandemia sin que nos facete en gran medida. Pues le deseo a Carlos Gallo, alcalde de Sargentes de la Lora, mucha suerte para que puedan mantener esos caballitos y que... ...pues a pasar de esta pandemia sin que nos facete en gran medida. ...pues le deseo a Carlos Gallo, alcalde de Sargentes de la Lora, mucha suerte para que puedan mantener esos caballitos y que... ...pues a pasar de esta pandemia sin que nos facete en gran medida 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 que nos facete en gran medida. ...estos años a estar en poco, a estar en poco, a estar en poco, a la bat, y a borrar la copa. ...es que aparecer de esta pandemia... ...que han venido estos años a estar en poco, a estar en poco, a la bat, y a borrar... ...es que aparecer de esta pandemia. en el momento.